Es por su belleza natural, su singularidad y el significado de uno de los parques más bonitos de la capital ciudad realeña. Por eso el Parque Gasset va a llegar a toda España. Serán 5 millones de impactos para la ciudad mediante este cupón de la ONCE. Serán 5 millones de impactos publicitarios que sin duda alguna quedarán grabados en la retina de otros tantos millones de españoles. Que le recordará que algún día pasaron por aquí, que le recordará este emblemático parque y que en definitiva servirá también para promocionar ciudad real. Entre las joyas de este parque destaca la imagen del cupón, la fuente de la talaverana decorada con cerámica de talavera de la reina. De entre sus esculturas destacan la Cruz de los Casados y la Primavera. El Parque Gasset fue inaugurado en 1915, tiene más de 8 hectáreas y cuenta con numerosas especies de interés botánico y cultural. Este es el parque de los más bonitos de España y lo digo de verdad convencida, no sé si será por mi amor a la ciudad. Pero es un parque que si vamos en cualquier año de la ciudad tiene su encanto especial. Porque en primavera como todos los parques está muy bonito, lleno de flores y de colorido. Pero ahora en pleno invierno está precioso el color que tiene, las hojas, cualquier recoveco del parque la verdad es que es una maravilla para pasear, para hacer ejercicio, para los más pequeños juegos infantiles. Es el comienzo de un año de celebraciones porque el Parque Gasset cumple 100 años y eso tiene que conocerse en todo el país.